...debatir en extenso, es este, el aborto, muchas veces se intenta tapar el sol con un dedo, decir que en Chile no hay abortos, por ejemplo, es una frase absolutamente irrisoria a estas alturas. Se está generando, quiero partir el debate, eso sí, mandándole un abrazo grande y toda la energía a esa niña en cuestión, a la niña que estábamos haciendo mención en esta nota introductora de 17 años, para ella y toda su familia. Siento en lo personal que se suele castigar mucho este tipo de casos desde el punto de vista de nuestra sociedad. Don Aldo Duque, siempre cuando tenemos temas, temáticas que guardan relación con lo judicial, me gusta comenzar con usted para que nos aclare un poco el panorama desde ese contexto. El aborto es ilegal en Chile, ¿por qué? Porque el artículo, por ejemplo, el artículo 344 del Código Penal establece que las mujeres que consintieren en practicarse un aborto o se lo practicase, cometen delitos de aborto y se enfrentan a unas penas que son de presidio menor en su grado máximo, es decir, de tres años y un día a cinco años de cárcel. Así de simple. Ahora, y es tan decimonónico el Código que en su inciso segundo de este mismo artículo 344 establece que si lo hiciese para ocultar su deshonra, su deshonra, entonces baja la pena a presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días a tres años de cárcel. Es decir, la ley parte de la premisa que todo esto está determinado por un concepto de honor y la deshonra, al punto que si la mujer prueba que se ejecutó maniobra para abortarse, dijo que espera. Es decir, ¿qué es el aborto? El despliegue de maniobras criminables cuyo objetivo es expulsar el producto de la concepción. Eso es un aborto. Y este aborto cuando se hace para los efectos de ocultar la deshonra de la mujer que se lo practica, entonces baja en un grado a la pena. Es así absurdo. Lo que hizo el doctor que es denunciar de inmediato a Carabineros este hecho, ¿es también un requerimiento judicial o queda a la voluntad del médico? No. El médico, que en conocimiento de la comisión de un delito, en este caso del delito de aborto, porque así está descrito la ley, como el delito de aborto, y no lo denuncia, comete él un delito y puede terminar con el facultativo en la cárcel. El médico no podía hacer sino lo que hizo. Si no denunciaba a la joven, él podía terminar en la cárcel. ¿Pero y qué pasa con el secreto profesional? El secreto profesional no lo avala en tanto cuanto choca o se encuentra provisionalmente con la norma que le dice que si no denuncia comete un delito. Prima el interés general, es decir, la persecución del crimen o delito. Yo había entendido todo lo contrario, que en este caso, digamos, en que se encuentran y que chocan efectivamente estas dos situaciones, primaba el secreto profesional y de alguna forma el protocolo del Minsal debería velar porque eso así se ejecute. A mí me parece una brutalidad que esta jovencita de 17 años, víctima de esta situación que tenemos como sociedad no enfrentada, además tenga que ser criminalizada, que además ese doctor haya cometido el descriterio de denunciarla, yo lo encuentro lamentable. Primero que nada va mi solidaridad hacia ella, hacia su familia y hacia los miles y miles de mujeres en Chile que son víctimas de esta situación de querer tapar el sol con un dedo y no enfrentar esta grave, grave situación que tiene que ver con los derechos reproductivos, que tiene que ver con los derechos del cuerpo de las mujeres. Ana María, para entender tu postura también en el debate que vamos a desarrollar, aborto terapéutico, aborto en toda instancia, ¿cuál es tu planteamiento? Yo celebro que al menos en esta administración se esté planteando legalizar el aborto en estas tres instancias que hemos largamente hablado, en caso de violación, en caso de inviabilidad del feto y en caso de que corra riesgo la vida de la madre. Pero eso por un lado y por otro lado, despenalizar el aborto en todas circunstancias, que es distinto que legalizarlo. Me parece que eso tenemos que hacerlo como sociedad, es impresentable que hoy en día se practiquen, como bien veíamos en la nota, esta cantidad de abortos de manera clandestina, poniendo en grave riesgo la seguridad de la madre, la seguridad de niñas, muchas veces, de mujeres. Y por supuesto que aquí también vemos reproducida la inequidad. Mientras más pobres, más vulnerables, esos abortos son efectuados en condiciones más peligrosas, con grave riesgo para la salud. Me parece que esta situación, efectivamente, hay que enfrentarla de una vez por todas. No podemos seguir viviendo esta hipocresía, este doble estándar. El hecho de que el aborto esté prohibido en todas sus formas en Chile, en Chile y en cinco países más, estados más como el Vaticano, no impide que se efectúen los abortos. Entonces, realmente tenemos una situación absurda, absurda, y que es benigrante para las mujeres. Don Nelson, la situación es bien delicada y bien frágil, tiene muchos límites bien delgados, por así decirlo. Porque, con justa razón, uno podría hablar de libertades individuales, por ejemplo, de la mujer. Pero otras personas, también con justa razón, podrían decir que acá no se trata solamente de una libertad de un individuo, sino que hay otro involucrado, un ser. Desde cuando se consigue la vida, es otro debate dentro de este mismo. Pero, su visión con respecto a esto, ¿es un tema de libertad individual? Bueno, mira, yo creo que acá en Chile, como sabemos, y en general en todas partes, muchos quebran lanzas por la soberanía territorial de los diferentes países. Yo reclamo por el respeto a la soberanía del propio cuerpo de la mujer. Tiene derecho a que se le respete su intimidad. Y nadie más que ella debería ser quien resuelva lo concerniente a la gestación de un ser que si lo rechaza, no es porque sea mala madre, sino porque alguna circunstancia externa, ampliamente atendible, está de por medio, y por lo tanto, entonces, nadie tiene el derecho a forzar a que un niño llegue a una familia que no lo desea. Porque a partir de allí lo que va a sufrir es un cautiverio eterno y, por lo demás, algo que de verdad deberíamos prevenir que ocurriera. Pero muchas veces pasa también la situación contraria, que es un niño no deseado y una vez que nace están todos chochos por parte de todos lados y se transforman en el regalón de la familia. Es que son muchas las circunstancias que en cada caso intervienen. Pero lo que yo encuentro una hipocresía inaceptable es que aquellos que luchan por la vida, incluso impulsan movimientos con un nombre de esas características, no reparen en el hecho de que por estar penalizado el aborto en todas sus manifestaciones, en Chile están sufriendo situaciones de gran dolor y el hecho de que se cometan más de 120.000 abortos en el año. Y muchas, pero la inmensa mayoría, pertenecen a mujeres pobres que no tienen medios para poder acudir a un centro en donde se le practique un aborto en condiciones de higiene y salubridad. En cambio, las personas que sí tienen recursos, no hay problema porque o se lo practican en Chile de manera apropiada en centros que se prestan para esto o bien van al exterior, resuelven su problema. Pero quienes no, quienes carecen de medios tienen que sufrir las consecuencias de la penalización y además muchas veces la muerte ya sea del niño o de la mamá. Totalmente de acuerdo. ¿Hay un factorado? Nos podemos ver un tema. Claro, evidentemente, ¿qué pasa en ese cofre de vida que es el vientre de una mujer? ¿Hasta qué punto? Yo me pregunto, senador, partiendo de la base, obviamente que yo estoy absolutamente de acuerdo con despenalizar conducta como el hijo producto de una violación o el hijo producto de una malformación que es inviable su vida y naturalmente en otras condiciones que generan como consecuencia de un delito. ¿Qué duda cabe? Pero la pregunta es, ¿es de este cofre de vida que es el vientre de la mujer? ¿Quién protege la vida del que está por nacer? Porque eso no es culpable de nada. Si una pareja, un hombre y una mujer toman una mala decisión o se descuidan, y consecuencia de ese descuido se produce la concepción. Consecuencia de esa concepción, un ser viene al mundo. Me pregunta, estimados amigos, ¿quién protege la vida de ese que no puede defenderse, de ese que no puede gritar, de ese que no tiene canales de televisión para decir yo quiero vivir? Y lo matamos y lo sacamos con una espátula y ocho pedazos. Ese que no es inviable, ese que no es producto de una violación, ese que no es consecuencia y que es de una enfermedad, sino que es producto de un acto de amor o de deseo o de recreación. Pero viene al mundo y no puede gritar. No tiene televisión, no tiene radio, no tiene diario, no tiene ONG, que orden por él. Y lo matamos y lo sacamos con una espátula. ¿Quién pregunta por él? ¿A quién le importa? A mí no me importa, entre otras cosas. Yo no soy pacato. Estoy por despenalizar el aborto en aquellos casos, reitero, en que he explicado. Pero tampoco abultranza aborto en cualquier caso. Porque el que está en el diente materno y que no puede hablar tiene derecho a vivir.